El acuerdo de Peterson El juzgado diciendo que era culpable por este delito Dejó a un lado los delitos de violencia doméstica y violencia contra el menor Y por ello va a ser puesto en libertad Va a pagar una multa de 4 mil dólares que para Adrian Peterson es nada Y tendrá que cubrir 80 horas de servicio comunitario Que la mayoría de ellas serán dándole pláticas a gente de bajos recursos Para que evite tener este tipo de conductas hacia con sus hijos Aquí las palabras de Adrian Peterson diciendo que sentía mucho el hecho I want to say I truly regret this incident I stand here and I take full responsibility for my actions I love my son more than anyone of you can even imagine And I'm looking forward to And I'm anxious to continue my relationship with my child I'm just glad this is over I can put this behind me And me and my family can begin to move forward Thanks Adrenalina Entérate de lo último acontecido en los deportes Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina